Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en el Minecraft. Y como podéis ver, no estoy en medio del océano ese. Decidí cortar el vídeo porque estuve como media hora viajando en dirección norte, como resultó ser al final. Y por ahí llegué a lo que parece ser un continente en toda regla. Espero que no sea simplemente una isla grande. Y bueno, me construí una plataforma un poco rara encima de uno de estos pinos. Y estoy esperando a que pase la noche porque no tengo ovejas, no tengo lana. Vi a un par de creepers ahí debajo, pero ningún Enderman. Lo cual no me extraña porque, según he leído, los Endermans son extremadamente raros de ver. Así que aquí estoy esperando que amanezca. Y... eso. Quería comentar una cosa antes de que se me olvide. Parece ser que hay constantes errores con el feed del YouTube. No se actualizan bien los vídeos de los suscriptores. No veis mis vídeos nuevos. Para remediarlo, os sugiero que os suscribáis, o me sigáis, o como se diga, en el Twitter. Os dejaré un link aquí mismo para que podáis hacerlo sin problemas. Ahí actualizo mis vídeos con cierto retraso, pero al menos los actualizo. No hay falta. Porque el YouTube, al parecer, mi vídeo del Dreamfall ni siquiera lo actualizó. Mucha gente no se entera de que tengo tres vídeos del Dreamfall y no dos. No me gusta la iluminación en... En... Buah, ¿cómo se llama? Las nubes, eso. Perdón. Sí, parece que hay shaders, porque cuando miro ahí, las nubes son rojas. Y cuando miro aquí, son... azules. Bueno, es muy bonito. Moriros zombies. En cuanto a qué pienso hacer hoy, es bastante sencillo. Quiero explorar un poco las nuevas características del terreno de la nueva versión, de la 1.8. Más que nada me interesa encontrarme con un poblado generado artificialmente. Dejaré una antorcha aquí, por si acaso. Quemaros, zombies. Este bosque parece... Este bosque no es mi viejo bosque gris. Viejas bromas del capítulo 0000. O 000, como sea. Que, por cierto, ya tiene 300 visitas. Es muchísimo más de lo que me esperaba. Gracias a todos por... Ver mis vídeos y pasarlos a vuestros amigos y tal. Este bosque, como iba diciendo, parece ser un bosque... De un bioma nevado. Pero había problemas con la nieve en esta versión y Notchla deshabilitó temporalmente. Así que no tendremos nieve. Lo cual es una pena, porque la nieve era mi bioma favorito. Antes quería comentar una cosa, pero se me olvidó. Ah, que un usuario me dijo que... De hecho me lo dijo ahora 20 minutos de cuando comencé a grabar esto. Me dijo que vio mi canal en la Wikipedia oficial del Minecraft, en castellano. Y lo comprobéis, sí, está ahí. Lo cual me parece fascinante. Faz... En fin, eso. Y os agradezco mucho quienes hayáis puesto eso ahí. Me habéis hecho un gran favor. Ahora más gente sabe sobre mi canal. Parece que tengo nuevos suscriptores, nuevas visitas ahora que vuelvo al Minecraft. Ya que os gusta tanto este juego. ¡Muere! Ah, ahora los animales... ¿Animales? ¿Animalos? Los animales tienden a escapar cuando les pegas. Lo cual es más natural. Y otra cosa es que la comida ahora se estaquea en grupos. No tienes que llevar carne por separado. Lo cual es muy útil, pero te hace la vida mucho más fácil. Os preguntaréis por qué salto. Es que cuando saltas tienes más probabilidades de dar un golpe crítico. Porque sí, ahora en el Minecraft hay golpes críticos. ¿Veis? Cuando sale el polvo ese es que has dado un golpe crítico. También puedes bloquear con la espada. Lo cual no sé para qué sirve de momento. Nunca la he usado. En combate, digo. Y otra cosa que me gustaría resaltar es que cuando matas a alguien... Veis como unos orbes... Verdes. Y amarillos. Son puntos de experiencia. Y aún no sirven de nada. Así que... Simplemente están ahí. Y lo que no me gusta nada es que parece que sí que era solo una isla. Porque esto ya es el fin. A ver, voy a dar una vuelta. Y si de verdad esto es una isla estaré bastante decepcionado. Quería encontrar poblados artificiales, no... Otra isla. A ver, cerdo. Ven aquí. Uh. Bueno. Buah, me pasé toda la noche despierto. Ahora tengo los ojos hechos mierda. Y supongo que la voz también. De hecho, estoy susurrando. No... No hablo. Ah, y otra cosa. Espero que me dejéis en los comentarios el feedback sobre cómo se me escucha. Porque al parecer el anterior vídeo se escuchaba fatal. Ahora he corregido un poco el volumen, los niveles. Espero que se escuche mejor. O al menos que se escuche algo. Porque antes la lluvia tapaba todo el sonido. Y bueno, ya que parece que es una isla, voy a bajar aquí. Y luego, cuando acabe este capítulo, seguiré navegando en una dirección a ver si encuentro un continente y no otra isla, aunque sea grande. Uf, uf, uf. Con lag me he caído ahí. Ja, ja. Sonidos que no me gustan nada. Y un poco de hierro. Pongo. Solo un trozo, de hecho. Os acordaréis de que siempre pongo... Au. Siempre... Uh. Eso es inconveniente. Ay, 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 qué susto me dio. En serio. Se me puso la piel de gallina momentáneamente. Uf. Lo que decía que... Pongo las antorchas en el lado derecho para no perderme. Y otra cosa es que... Estoy hambriento. Voy a comer... Oh, me salió Norton Antivirus, que... No lo tengo, pero no sé por qué me salió. En fin. Voy a comer carne cruda porque no tengo tiempo para cocinarla. Nom, 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 nom. Parece que te da una cantidad aleatoria de jamones. Los íbamos a llamar jamones, ¿verdad? Uh. Ese creeper me asustó bastante. Ahora estoy un poco alterado. En serio, salió tan inesperadamente. Llevo muchísimo tiempo sin ver un creeper. Y lo que decía... Pongo antorchas en el lado derecho para no perderme. Pero me acabaré perdiendo seguramente. Esto parece ser un... Una rabina. O sea, lo de antes, esto no. Esto, sí. Y veis debajo de una antorcha... Aleatoria. Sí, encontré mi primera rabina de la 1.8. ¿Qué os parece? Y un poco de hierro. Las rabinas son básicamente valles subterráneos donde hay minas abandonadas. Y en estas minas puede haber toda clase de cosas. Estoy ansioso por ver lo que hay ahí abajo. Uh. Vale, eso no me gusta. ¿Dónde está ese esqueleto? Vale, le dejo de silbar. Vale, me disparó desde... ¿Desde ahí abajo? ¿En serio? Pero si eso está... Lejos. Vaya, vaya. No creo que estoy preparado para... Una aventura así de gorda de momento, pero... ¿Qué se lo va a hacer? ¿Será una persona...? Uh. Uh. Arriesgada. Más o menos. Uff. No me gusta cómo pinta esto. ¡Ay! ¡Pam! Soy inútil. ¡Pam! Soy más inútil aún. He tirado mi antorcha. A ver, lo que quería hacer es abrirme un camino por aquí. Y bueno, más o menos lo hice. Sí. Vaya. ¿Qué es esto? Vale. Creo que... He salido con la mía. Pong y pong. Más o menos. Ah, dejo de silbar. Me acabo de pasar el Star Fox para la 3DS. Y tengo la melodía en la cabeza. Es un poco extraño porque pensaba que es un juego clásico y los juegos clásicos duran un montón. Pero me pasé el Star Fox en como 40 minutos, sin exagerar. Sé que se puede rejugar un montón de veces, pero me esperaba un poco más, la verdad. Bueno, ha sido un rato divertido, no me voy a quejar. Y seguramente voy a volver a jugarlo más de una vez. Porque el lunes, o sea mañana, comienzo en la universidad. Sí, me he vuelto mayor. Veremos cómo es eso y cómo se adapta a mi horario de grabación de vídeos. Seguramente se adaptará fatal. Pero bueno, no voy a abandonar este canal. Por supuesto, seguiré subiendo vídeos. Tan frecuentemente como pueda. Ya sé que últimamente esa frecuencia ha sido bastante baja. Pero os prometo que subiré más vídeos en este futuro próximo. Bueno, perdonad mi voz extraña y mi falta de ideas conexas. Ya sabéis que no he dormido toda una noche. Lo cual es un problema bastante serio. Porque ya que mañana tengo que madrugar para ir a la uni y tal. Me gustaría estar lleno de fuerza, si no así. Pero bueno. ¿Qué puedes hacer? No me gusta esto. No, 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 no. No me gusta. Y acabo de tirar mi pala. Soy inútil. A ver, ¿tengo arena? No tengo arena. Mierda. Básicamente, eso. Mierda. Pero tengo otra cueva aquí. Lo cual no me gusta nada. Bajaría por el flujo de agua. Pero es que es muy peligroso. Y yo soy una persona cautelosa. Ahora. Antes no lo era. Fijaros por dónde. Esto es ridículo. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Bueno. Podré bajar por aquí. Genial. Pero. No. Bleh. Pero por aquí. Tampoco. ¿Qué pasa? ¿En serio? Ah, vale. Por aquí sé que. No. Ah. Pues estaréis descojonando. Pero. Me siento un poco borracho. Porque. No entiendo lo que estoy haciendo. Nunca jugué al Minecraft borracho. Eso tiene que ser divertido. Algún día lo probaré. Eh. El alcohol es malo. No. No os emborrachéis. Mi consejo oficial de hoy es que. El alcohol es malo. No. Pero si eres mayor de edad. Haz lo que quieras básicamente. Bien. Encontré oro. Ja ja. Como si no. Tuviera suficiente oro en mis mundos anteriores. Encuentro oro aquí también. Y. Arañas. Lo cual no me gusta en nada. Hola zombi. ¿Qué tal estás ahí? Ja. Se escondió detrás de. Una valla. Es inteligente el capullo. Hola. Has muerto. Adiós. No, no, no. No, no, no. Uh. Lava. Aquí había un creeper. Tengo que andar con cuidado. Y un bloque de gravilla volador. Bloque volador. Bloque volador. Es tan mágico. Ah, cantad todos. Es una mina abandonada. How about that? No es maravilloso. Mola. No lo es, pero mola. Y veo más luz ahí. A menos que sea más lava. Tiene que ser más antorchas. Me hago mi puente improvisado. Y sí, ahí veo antorchas. Por lo cual. Por aquí también debería haber. ¿Por qué no? Más gravilla aleatoria y veo lava. Creo. Sí, veo lava. Un montón de arañas. No sé si se escuchan con los niveles de volumen. Pero hay literalmente cientos de arañas ahí debajo. Y antorchas. Esto es divertido para explorar. Aunque. Uy, ahí veo algo. Ah, no. Era solo una valla. Aunque es bastante monótono. Seguramente me perdería. O sea, me voy a perder ya. Uy, he roto una pared. No pasa nada. Tengo más antorchas. Sí. Riven el precadido. No me llaméis así. Llamadme Riven. Punto. Podéis llamarme Ilander también. Es mi otro nick. O no. Llamadme Riven. Todo el mundo me llama Riven. Maldita sea. Esto es inmenso. Y encontré un cofre. A ver qué hay dentro. ¡Pam! Ah, por cierto. Ahora los cofres se abren y se cierran. Pero son más pequeños. Sí. Así son las cosas. Y me quedé enganchado entre la araña. Antes creo que no se podía encontrar de forma natural. Solo. Solo por trucos. Lápiz. Voy a coger el lápiz. No sirve de nada, pero siempre es agradable tenerlo. Estoy aprendiendo a usar las teclas de acción porque la rueda de mi ratón va bastante mal. Pero qué más da si me siento más profesional. Agua. Quítate de mi camino. Ah, no. No es agua. Pam. Muérete. Espera. Da cuerdas la telaraña. Bueno, supongo que es lógico, pero... No sé. Es sorprendente. No me gusta este agua. Na, ta, na, ta, na, ta. Bien. How about that? Era una gran corriente, al parecer. Esto es divertido. Un montón de curiosidades aquí dentro. Lo vi en muchísimos vídeos de gente que ya jugaba al 1.8 cuando se filtró y esas cosas. Pero es más emocionante verlo en primera persona y experimentarlo tú mismo. The end. Como podéis ver, ahora tengo las antorchas a mi izquierda y así no me pierdo. Sé que la salida está en esa dirección, menos esta antorcha. Aleatoria. Pero bueno. What can you do? Uh. No he estado cognometrando este vídeo. Creo que ya tengo como 25 minutos, por lo menos. Definitivamente he estado por aquí. Uh. Y por ahí no. De momento. De momento. Uy. Uy, 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 uy. Esto es inmenso. Y no he visto ningún bicho de aumento. Esto me sorprende. Con lo oscuro que está todo, debería haber cientos de ellos. Pero bueno, no me voy a quejar. Voy a coger mi hierro. Y lo tiré todo al agua, ¿verdad? Bueno, no me importa. Sin nadar. Más o menos. Creo. Eh. Sí que me importa. Más antorchas. Más antorchas. Que no he puesto yo. Yo nunca las pongo ahí. Y... Parece que encontré una mina inmensa. Porque en los vídeos siempre veía... Uh, yo, 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 yo. Un spawner. ¿De qué? De arañas, cómo no. Pong. Y... Vaya, vaya, vaya. Así que ya no hay mazmorras normales. Solo hay mazmorras extrañas. ¿Qué decía? Ah, que en los vídeos siempre eran... Minas pequeñas de... Dos o tres ramas. Ramificaciones, no más. Y esta tiene un montón. Es inmensa. Espero no perderme definitivamente aquí. Aunque parece que no importará mucho porque... Este mundo al parecer... Me suena el móvil. Ah. Este mundo al parecer... Es... Un océano inmenso. Uy, qué susto me dio eso. Por Dios. Dios. No, es un simple... Pulpo. Pobre pulpo. Me han quedado un poco de grima. Oh. Más pulpos. Y... Una cueva... Grande. Muy grande. ¿Hoy oído zombies por ahí? No pienso... Meterme. Uy, los pulpos dan bastante grima. Das más grima que el bigote de tu primo. Me gustaría encontrar una biblioteca. Dicen que solo hay una por mundo. No sirve de nada, pero... Es bonito. Y se me acaban las antorchas. Pong. Antorchas instantáneas. No es bonito. Un final sin salida. Y... Aquí voy a cortar, chicos. Porque... Esto ya tiene como media hora de... Vídeo. Espero que sea una vuelta al Minecraft digna. Que os guste... La nueva versión. A mí me encanta. No pasa mucho aún, pero... Es divertido. Sé que... Ha habido falta de comentarios graciosos y demás. Y... Sobre todo comentarios... Entusiásticos. Entusiasmados, lo que sea. Porque estoy durmiéndome aquí. Así que... No hay nada mejor que cortar aquí. Espero que... Comentéis... Con vuestras sugerencias. Con las respuestas a mis preguntas y dudas. Que... B... Sí, que... Que... Paséis este canal a vuestros amigos. Favorezcáis el vídeo. Os suscribáis. O como os plazca.